Música Audiencia por Autovía Carlos Somozo, integrante de la Unión de Usuarios Viales hizo referencia a lo que fue la realización de una audiencia pública celebrada el día viernes en la localidad del 9 de Julio todo esto con vistas a la ampliación de la autopista hasta La Pampa Se habla y se firma ahora un contrato final o se licita mejor dicho en marzo y se adjudican las obras en abril de este mismo año por lo cual rápidamente tienen que empezar las obras y las empresas que liciten y ganen tienen 5 años de término para cumplir todas las obras Música Sigue la pavimentación en distintos puntos de la ciudad de Mercedes se sigue concretando el desarrollo del plan de pavimentación son 25 cuadras que se están llevando adelante en el marco de un convenio que llevan en conjunto el municipio y el gobierno de la provincia de Buenos Aires Sin costo alguno para los vecinos se están llevando adelante estas obras Ivana Sestari en Córdoba la representante del folclore local hizo mención esta mañana lo que va a ser una nueva presencia en la provincia de Córdoba en los próximos días y tratando de llevar a cada escenario nuestras canciones nuestras propuestas de folclore con todo este gran equipo que me acompaña así que bueno arrancamos el año con todo lo terminamos con todo en la costa y ahora lo arrancamos con todo yendo a los pagos de Cusquín Música Música Se viene el fútbol para equipos locales el próximo fin de semana arranca el torneo de la Federación Norte cuatro equipos mercedinos estarán participando estuvimos dialogando con algunos de los protagonistas Un torneo muy lindo para jugar competitivo se han reforzado la mayoría de los equipos y bueno nosotros estamos tratando de estar a la altura también de este campeonato porque sabemos que la gente de Chacabuco los dos equipos de Chacabuco son bastante importantes y creo que el que empiece con el pie derecho siempre va a tener una ventajita Lo tomamos en un principio además de lo bueno que es participar en este torneo como un premio por el esfuerzo que hicieron o que me han demostrado en la parte del año en la que me tocó dirigirlos Música 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 Música